Hoy en El Explicador, la estrella Ugeminorum es el mejor ejemplo de una clase de estrellas que tienen un comportamiento espectacular y poco entendido. Un trabajo reciente publicado por un equipo mexicano revela aspectos valiosos de este extraño objeto celeste. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, algunos de los primeros paneles solares comerciales pronto alcanzarán el fin de su vida útil y presentan problemas ambientales graves que nadie sabe exactamente cómo resolver. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.